Buenas tardes para todos, les vamos a presentar los diagnósticos de gestación que hicimos con mi socio, el doctor Sebastián Viana, desde aquí de la zona centro. Voy a contarles cuál es nuestra idea de lo que eran las perspectivas inicialmente. Primero que se mantiene notoriamente ese interés particular que hay en la cría, se nota en algunas cosas que se reiteran y lo primero que nos viene a la mente es que estamos repitiendo casi los mismos principios que el año pasado en muchas cosas, las características de las zafras fueron parecidas. Se nota en el mayor cuidado en los toros, el interés por los exámenes andrológicos, pruebas de fertilidad, recomendaciones por enfermedades reproductivas y en sí mismos los productores agendando diariamente teóricas con anticipación para tener buenos resultados, preocupación por la falta de lluvia naturalmente. Vemos también el poco refugio que al igual que el año pasado se ven las vaquillonas, muchas entoradas al límite del desarrollo, que significan algunos puntos menos de preñez, como vamos a ver, y también preñices tardías de vaquillonas que después van a ser un problema obviamente, no solamente para peñarlas de vuelta, sino en algunos casos seguramente para parir. También vacas entoradas al límite de la dentición, vacas que se preñan por la edad y después resultan en algún inconveniente quizá en el invierno. Nosotros notamos con Sebastián también una mayor cantidad de vientres entorados por productor, lo vemos en los promedios, pero además lo vemos en esa tendencia que haya de alguna manera a tener menos novillos en los campos de cría. La gente más allá de aquellos que son productores, criadores por excelencia, que venden sus terneros. Hay una especialización, estamos yendo hacia una especialización en la venta de novillitos de sobre año de 350 a 400 kilos para correrle engorde o para otros fines y muchos productores que terminan vendiendo los novillos para dar lugar a más vacas de cría, aprovechar los recursos de invernada para mejor recría, para el cuidado de esas vacas preñadas, que nosotros entendemos que es de las cosas que va a dinamizar indudablemente y está dinamizando al sistema de cría en el Uruguay. Desde el punto de vista forrajero, no fue un año demasiado generoso, fue un año donde el otoño no fue muy bueno, el invierno, como todos los inviernos, no fue bueno tampoco, las vacas parieron apenas en suficiente condición, a pesar de lo cual la aparición fue relativamente buena. El inicio de la primavera, notoriamente, como lo pudimos ver, fue sin lluvias y sobre todo más la preocupación enorme que había por esa perspectiva que había, ese pronóstico que había de poca lluvia. Esto es un indicativo, nosotros presentamos acá siempre unos rodeos, entre 7 y 9 rodeos en que nosotros participamos alguna vez de alguna manera más activa, digamos, controlando o llevando a los registros de las pérdidas y en este caso, y lo vemos este año, no fue el peor, este 6,7% resulta en el promedio quizás de los más bajos, con un 3% de aborto, 2,9% de muerte al parto y 0,8% al pie de la madre, resulta en un 6,7% que es un buen resultado si vemos la perspectiva de lo que se usa en Uruguay con más del 8, 9, 10% en algunos casos de pérdidas. En el caso de los monitoreos de Entore, en primer lugar, obviamente, ubicados a fin de año, diciembre o primer día de enero, según las fechas de Entore, según el tipo de suelo, notablemente nos enfrentamos con esa falta de primavera, los ganados en flojo de estado y obviamente los diagnósticos de pibórica confirmaban esa situación compleja, creo que ha sido medio general, todos los colegas vimos eso, no se veía celo, muy poco celo, en algunos casos y también en algunas zonas, muy poco, pero aún en ganados bastante bien de estado se notaban, aunque no había demasiado ganado en anestro profundo, muchos ganados en anestro superficial, que de todos modos es anestro con los ganados en estado regular y con muy poco pasto y con poco juego para muchos que se jugaron las cartas antes de tiempo. En el norte, sobre todo en una zona de Salto, de Paisandú, en determinada zona de Paisandú, gran parte de Tacuarembó, mucho mejor situación que en la zona centro y ahí en zona centro divide el departamento de Durazno entre el este, donde tuvo una mejor situación porque además son campos más estivales y una zona muy complicada en el oeste de Durazno, en el sur de Río Negro, Flores, Florida, San José y bueno, toda la información que nos proveen de ahí, doctores Nieto y Saco que confirman también que en esa zona norte de Florida también, muy pero muy complicado, cuanto más al sur obviamente más complicada la situación y en muchos casos los destetes temporarios demasiado tempranos, con gente que a veces se juega un poco demasiado sin tener los ganados en condiciones de hacerlo, por lo tanto muchas cartas ya jugadas con dificultades, metidos en un embudo de ganado de mala condición, el campo con poco pasto ya usada la tablilla y además reticentes a diagnóstico a destete precoz que hubiera sido la solución para muchos productores. A pesar de los cuales, los que sí tomaron esa decisión tuvieron resultados muy, pero muy buenos. En nuestro caso, estos son nuestros resultados, las vaquillonas, 15.521 vaquillonas, 87% de preñez, apenas por debajo de lo que nosotros vemos en nuestro promedio, con enorme diferencia entre el 99 y el 32, en un caso un productor que tiene todo muy bien recriado y el otro en una situación compleja en el departamento de Río Negro, que verdaderamente fue, hubo un problema serio desde el punto de vista forrajero. En el caso de los ganados solteros, ninguna sorpresa, salvo probar que cada vez es una proporción menor de los rodeos en Uruguay, por suerte, no hay ninguna sorpresa del 93%. El ganado de primera cría, el ganado más difícil de preñar, un 1.470, obviamente siendo casi los mismos productores, esta diferencia va a dar a las multíparas sin discriminar un 71,3%. Llamativo, la verdad, si lo vemos en el promedio, para una categoría que habitualmente baja mucho, sobre todo en condiciones de crisis, con enormes diferencias entre el productor que tuvo mejor situación forrajera y el extremo de otro, que bueno, que no la tuvo, que estuvo en situación complicada. Pero una sorpresa quizá para lo que es esta categoría, las paridas multíparas, 25.395, con 72,5%, con enormes variaciones también, como podemos ver, bastante parecido y sorpresivamente parecido para un año complicado. Cuando tenemos los ganados paridos sin discriminar, de primera, segunda, tercera cría, o lo que fuera 8.500 prácticamente, 72,4. Un ganado que está sin discriminar, ya sea porque se está, bueno, sistemas que manejan en bloque todas las categorías, o porque, bueno, otros que no lo tienen discriminado, por la cuestión de sistema propio de cada uno, una diferencia notoria acá, porque obviamente son un poco menos productores, que es menos aplicación de técnica de manejo. Para nosotros, el total de 72.288 vacas, el promedio es 75,5% de años, con enormes variaciones. Acá un productor que maneja muy bien el recurso forrajero, que tuvo mejores lluvias, que tiene en el campo natural y en el manejo de la dotación, el arte, para lograr persistentemente buenos rindes. Y en el más bajo, un productor, como digo, en la zona de Río Negro, muy, muy, pero muy complicada, con dificultades para implementar medidas de manejo, es apenas por encima, 1.8 por encima de nuestro promedio de estos años, que es, la verdad que una sorpresa para lo que entendemos, puede haber sido un año que debería haber sido más complicado para muchos. Estos son nuestros resultados al cabo de los años, estos son todos los promedios, como podemos ver, enormes variaciones en el pasado, que daría la impresión de que va a ir a tendencia a estabilizarse un poco, 75,5% está más o menos en el promedio, pero ahí se nota y quizá acá tenemos esperanza que esto sea la utilización de toda esa medida de manejo que han sugerido los técnicos, los investigadores, que la gente está empezando a aplicar los estímulos por los buenos valores y la buena situación. Ya no hay esos bajones tan grandes como tuvimos en secas, tan grandes, a pesar de tener dos años malos, tuvimos buenos resultados. La primera cría que siempre acompañan por abajo, en este caso tendiendo a hacer un resultado parecido, también eso nos alienta a pensar que hay un cuidado especial sobre esa categoría. Y la otra es la comprobación que decimos, cada vez menos hay rodeos, hay vacas solteras, de tal manera que el rodeo se va adecuando a lo que es una realidad de un país ganadero. Estos son nuestros promedios por departamento, lo que es notorio es que en Durazno, que donde más hacemos, en torno al 40% de nuestros diagnósticos, una situación un poquito por debajo del promedio, con variaciones muy grandes según la zona del departamento, como decíamos, y las fechas de Entore. En Tacuarembó una muy buena situación, con productores que tuvieron buena lluvia, pero más buenos productores con buena implementación de técnicas. Florida, que sufrió muchísimo en el caso nuestro, lo que nosotros hicimos de Florida sufrió muchísimo la falta de primavera, dificultades para implementarlo. En Río Negro, ahí invocamos a tres productores verdaderamente que hacen un volumen grande dentro de lo que nosotros hacemos ahí, que le fue mal, le fue mal por muchos motivos, pero sobre todo con una seca muy fuerte, una zona basalto dura, que la verdad que no tuve la oportunidad de realizar muchas medidas de manejo. Flores con muy buen resultado, pero en este caso, siendo de los lugares peores para la seca para nosotros, coinciden también, es un número menor de ecografías que hacemos en ese lugar, pero coincidimos con algunos productores ahí que tienen muy bien implementado un sistema de control de la alimentación, que toman medidas a tiempo, que tienen un sistema bastante agarrado, que pasa por encima de todas estas crisis. Paisandú, apenas por encima del promedio, con resultados muy buenos en algunos casos, y de los otros en zonas de menos lluvia, y en otros casos el 81%. Para nosotros, para resumir entonces, fue un año globalmente malo de forraje, como vimos, y para nosotros esa es la clave, cómo fue todo el año, cómo es el equilibrio, el balance de forraje de todo el año, y lo que determina mucho más allá de lo que ocurra durante la primavera, aunque primaveras buenas pueden pasar por encima de todas las dificultades que tuvimos durante el año. Un año malo, verdaderamente, si no hay manejo, es difícil de solucionar, como vimos. El mercado sigue favoreciendo el interés por la cría, eso está claro, hay muchísimo interés, hay que seguir trabajando en mejorar una cantidad de cosas. Evidente que la primavera tuvo un efecto muy, pero muy importante, porque, bueno, si veníamos mal, lo único que nos podía salvar es una buena primavera, y la verdad que faltó, los diagnósticos activóricos en diciembre nos generaron con incertidumbres, que, bueno, en muchos casos aprovechados, y los que sí aprovecharon esa posibilidad de tomar medidas les fue muy bien, y como pocas veces, con enormes diferencias con los que no tuvieron la oportunidad de hacerlo, las lluvias de verano obviamente favorecieron a los campos de verano, campos estivales, en nuestra zona más hacia el este, que entoran más tarde, y que esos campos vienen rápidamente en verano, y lograron algunos buenos puntos de preñez sobre el final, que, bueno, van a pagar algo sobre entores más tardíos, paliciones más tardías, pero de todas maneras, preñeses, unas enormes diferencias por zonas, como vimos, y también entre gestión y no gestión de los rodeos, que es la clave, sobre todo en años difíciles como estos, una vez más lo decimos, bueno, hubo una tendencia también a trazar los servicios, bueno, nosotros no consideramos que sea lo correcto, pero sí es cierto que hubo gente que estiró el entore, para nosotros, una cosa para corregir, no nos parece el camino naturalmente, pero sí es una realidad que hay gente que estiró el entore y algunos puntos de preñez, se lo pudimos adjudicar a eso también. Muchas gracias.